¿Cuándo se puede hacer un video de nuevo por aquí con un nuevo video y un nuevo directo? Como veréis estoy haciendo bastante directo jugando con amigos y suscriptores pues eso venga dentro vídeo Ok, ok Hola, qué haces 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, qué haces UAV en camino UAV aliado en camino Baja confirmada Baja confirmada ¿Qué haces? Yo estoy debajo de él. Es que mira de tu tío. Que con la mierda esta de la... Brandon. No. Yo... Andare a... Mangiare, andare a mangiare. Baja confirmada. Mangiare. Elicóptero furtivo a la espera de órdenes. A dopo. A dopo. Uves atorbita al aliado en línea. Ok. Baja confirmada. Elicóptero furtivo en camino. Atacando a múltiples blancos en tierra. Mira eso tío. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV al espera. Baja confirmada. Baja confirmada. A la espera de órdenes. UAV de respuesta aliado en camino. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV aliado en camino. Vale. UAV de respuesta en camino. Cuenta el Bayda resultados. A la espera de Those ofucht. Baja confirmada. Vamos, vamos Tengo uno de gato también, ¿eh? Vale, si me da un compañero, si yo vente a trabajar por curva de la ciudad Esa es un aliado en línea Helicóptero furtivo a la espera de órdenes V-sat orbital a la espera V-sat orbital aliado Baja Lowe Star en camino Sigan presionando Soldados Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera UAV en camino UAV de respuesta aliado en camino SPARTAL 1-1 ¡Contacto visual! Madona putana U.A.V en camino Chao Flander, chao Lo han conseguido, es hora de cobrar Chao Flander Chao Flander, chao